¿Qué tal amigos? Soy el Pastor Medina con el mensaje al minuto. Estamos hablando de cosas que nos impiden crecer espiritualmente. Hoy te hablaré de oír la Palabra de Dios, pero no obedecerla. ¿Cuántos de nosotros tenemos medicinas que hemos comprado de la farmacia porque han sido recetadas, pero que nunca las tomamos o nunca las terminamos de tomar? Eso es exactamente lo que la Palabra de Dios nos dice que sucede nosotros cuando oímos el mensaje, pero no lo ponemos en práctica. Dios quiere que tú seas firme, exitoso y feliz, pero no lo vas a poder lograr sin poner en práctica lo que escuchas de la Palabra de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 7, verso 24 en delante, nos habla de que aquel que oye la Palabra y la pone en práctica es comparado a un hombre que construye una casa, pero le pone un buen cimiento y esa casa queda firme. El que en cambio oye la Palabra y no la pone en práctica, no la obedece, dice que es una casa que queda débil, que cualquier cosa viene y la tumba. Hoy tú puedes venir y pedirle perdón a Jesús y decirle, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, quiero seguir tu camino. Recuerda que puedes obtener el mensaje completo si visitas nuestra página www.iglesiavisionglobal.com Hay muchas noticias, pero aquí encontrarás siempre las mejores noticias que motivan el alma.